Desde el Colegio San Santiago Bosco, Cronos, en sintonía con la vida. La amistad quedó desde que se grababa. Hace poco andamos en Florencia y fuimos 18. Hay un compañero que tiene unas cabinas en Florencia, entonces nos invito a ir al hotel. Pero hasta allá fuimos 18. Desde esos años nos mantenemos, nosotros hicimos en los primeros años una sociedad para hacer negocios. A mi me ha operado dos veces un compañero Jorge Díaz, un compañero de la institución. Son un grupo muy unido. Nosotros pasábamos aquí mucho tiempo. Nosotros llegábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Y los sábados y domingos salían festivales. Entonces nosotros nos dejábamos como hermanos. Todo el día. Nos casábamos todo el día en eso. Cuando ustedes se graduaron, ¿quién estaba en padre y director? En Peralta. En Peralta. En Peralta. Ellos, digamos, Herman Kikudus y otros más, ellos tienen 50 años de haber ingresado al colegio. Porque ellos entraron a cuarto grado. Fue el grupo menor que abrieron. Entonces ellos, Herman, tiene 50 años. El cumplo son 6. 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 El origen, Rodrigo Molle, Elion Kenda Corregino, Eugenio Corras, Miguel Jaikis, Mario Álvarez, que el par descanso y yo. Entraron a cuarto grado.